¡Llegó el momento de conocer a fondo a uno de nuestros artistas! ¡Bienvenidos a Gente Latina! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Gente Latina en Latino FM. Esta tarde vamos a conocer a Nando Santos. Nando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre. ¿Cómo estamos? Yo aquí, de maravilla, por fin te tengo aquí. Mira que llevamos hablando tiempo, mira que llevamos tiempo escuchando sus canciones. Pues hoy por fin lo conocemos en persona, caballero, de corazón. Es el primer álbum de Nando Santos, está en la calle, lo podemos comprar. ¡Qué canción es! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico eres! La verdad que sí, un poquito romántico sí. Ahora que no nos escucha nadie entre tú y yo. Pero esto no va para el disco, ¿verdad? Luego eres muy seco. Bueno, hombre, yo en el disco intento reflejar más o menos las vivencias personales. ¿De verdad eres así de romántico? Sí, sí, sí. Voy a mirar de reojillo, de verdad. Sí, sí, le dicen por aquí que sí. Dan fe de ello. Dan fe, dan fe. Pues resulta, hay un montón de historias en el mundo de la música, de la industria musical, a cada cual más curiosa. Pero la tuya es, pero curiosa, curiosa. Porque este disco tiene su origen, si no me equivoco, a raíz de que cuelgas una canción. Sí, sí, sí. O algo así. No te equivocas, no te equivocas. A raíz de un regalo de boda, exactamente. De un regalo de boda. A ver, cuéntame. Te la cuento, mira. Nosotros nos casamos hace cuatro años y yo, bueno, no cantaba profesionalmente todavía, pero sí que cantaba en la BBC, que se suele decir, ¿no? Boda Bautizo Comuniones. Y entonces se nos ocurrió hacerle de regalo a los asistentes a la boda un videoclip en el que yo cantaba y salía con ella allí por Sevilla y tal. Y ponérselo en una pantalla gigante. Le regalamos a cada uno un DVD pensando que eran fotos. Y pusimos una pantalla allí en el convite y eso fue regalo de boda. ¿Qué punto? Entonces lo colgué en YouTube y pocos meses después lo vio una productora. O sea, fue... O sea, que no fue buscado. No fue buscado, ¿eh? Vamos, sinceramente no fue buscado. Fue un regalo de boda. Como yo cantaba y tal, pues lo pusimos ahí en la web y la pelotita fue y llegó a... ¡Qué fuerte! ¿Y la canción en concreto es...? La canción era de Ti Me Enamoré. Lo que pasa es que era otra versión, que está en YouTube. Vamos, se puede ver en YouTube. Ah, todavía está el vídeo con el regalo de boda. Pues Hernando Santos, regalo de boda. Eso lo tenemos que ver. Eso lo tenemos que ver, sí. Ya lo sabéis. Ahora vamos a escuchar de Ti Me Enamoré, que es el segundo single que ha sonado de De Corazón de Nando Santos. Mientras tanto, vamos a buscar eso. El origen de toda la historia de Nando Santos. De Ti Me Enamoré. Suena así. Continuamos conociendo a Nando Santos. ¡Qué bien se habla aquí cuando tenemos los micros apagados! De verdad, se conoce muchísimo más a la persona que tienes delante. De Corazón es el álbum que ya está a la venta, que podéis encontrar y donde encontráis maravillas como las que ya hemos escuchado de Ti Me Enamoré. No veo cómo tengo la lengua hoy. Pero hay muchas más. De hecho, el álbum, casi completo a casi completo, son caciones tuyas. Sí, son de 12 que son, 11 son composiciones mías y hay dos que son letra de mi manager, mi manager mujer. Un besazo a Raquel. Un besazo a Raquel. Y tuve la gran suerte de que los productores me respetaron mis temas, porque normalmente los productores no se casan con nadie. Si no les gustan temas, te lo echan para atrás. Y sobre todo para un primer disco. Sobre todo para un primer disco. Entonces, de 12, podré haber metido 11 y yo ya... Y diréis, ¿y el número 12 cuál es? Pues precisamente el que fue primer single. Todo un homenaje a Eros Ramazotti. Totalmente. Es uno de mis ídolos desde que era chiquitito y el completamente enamorado. Era una canción que siempre, siempre me ha gustado mucho. Y como los productores me dijeron que tenía que sacar una versión, pues prácticamente no me lo pensé. Esta es la que quería. Hay mucho amor, hemos dicho en el disco. Pero hay amor de distintas formas. El amor a una pareja y el amor a seres queridos. Pues muy bien, sí. Tienes una canción que es el tercer single que pone Los Bellos así, de a metro. La verdad que esa canción, le tengo que agradecer a Javier y Carlos, que fueron mis productores, de poder incluirla porque, entre comillas, la única exigencia que les hice. Les digo, mira, esta canción y las 11 que queráis vosotros luego. Porque era todo un homenaje a mi padre y la verdad que para mí es un regalazo esta canción. El haberla grabado y encima luego el single, el videoclip. Vamos, todavía se me ponen los vellos de punta y mira que la he cantado veces. Es normal, es una canción muy especial para ti. Oye, a ti, la gente que te dice del álbum, yo sé que en Facebook, porque aquí el chaval, por supuesto, domina las redes, en Facebook tienen un montonazo de agregados y están contigo como locos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar. Esto es lo bueno que tiene la web, que te da y te quita. Por un lado te quita la piratería y tal, pero la cantidad de gente que conoces a través de la web es impresionante. Yo creo que te puede dar mucho más internet que lo que te quita. Yo creo que también. Si lo sabes utilizar bien y últimamente todos los artistas que pasan por aquí, la verdad es que demuestran que usando bien internet te conocen muchísima más gente que si acaso vendiendo, que ojalá se vendieran, los discos que se vendían antes. No, no, pero la difusión es impresionante porque es que, claro, es internacional, es que te encuentras cada sorpresa por ahí que... Es increíble. Oye, ¿a ti qué te dicen? Que si los que te comentan en YouTube, los que te comentan en Facebook, ¿qué te dicen de tus canciones? ¿Qué sientes tú de tanta gente siguiéndote? Hombre, yo la verdad que me siento súper afortunado, te lo digo sinceramente porque de haber empezado en el mundo de la música hace poco a tener gente que continuamente... Es que es continuo, son mensajes diarios de tal, tal, y te sientes abrumado, de verdad, te lo digo de verdad. Abrumado, dice que yo me he enterado que le han llamado hasta para un colegio. Cuéntame aquello que fue. En Olvera, en Cádiz, y la verdad que fue todo un rebote porque vieron los alumnos en la web, vieron mi canción, en una web de otro cantante que se llama el Padre Johnny, que es un cura rockero y tal, que es compañero mío de discográfica. Y entonces la canción que te vaya bien la puso el Padre Johnny, porque a él le gustaba y tal. Y los chavales de buena primera me pusieron ahí 200 comentarios, que bonita canción, que nos sentimos identificados, que tal. Y yo les contesté, les escribí un mensaje y una profesora del instituto se puso un contacto conmigo. Y entonces, aprovechando que estaba esta semanita por aquí, por Andalucía, pues digo, pues les voy a hacer una visita. ¡Qué fuerte, qué bonito! Y fue muy bonito, la verdad que la acogida fue espectacular. Y yo temía un poco, pues digo, pero chavales, con estas edades están revolucionados. Se portaron bien, ¿no? Se portaron, vamos. Mejor que bien, ¿eh? Pues Nando, mira, estamos hablando demasiado del tema. Además viene con la guitarra y yo sé que quiere cantar. ¿Te parece bien si escuchamos la canción? Estupendo. Pues señoras y señores, Nando Santos, en directo. Hace ya algún tiempo que te fuiste de viaje Con un bichete de ida y lo puesto de equipaje Aquí dejaste todo lo que más querías Por lo que tanto luchaste y entregaste tu vida Hoy te escribo para preguntarte qué tal te va por allí Seguro que donde estás te encuentras mejor que aquí Y en estos momentos y allá donde estés Oye bien lo que te digo Que jamás te olvidaré Que tu recuerdo Permanecerá imborrable En mi corazón y mi alma Porque tu sangre es mi sangre Y que te vaya bien No, 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 no llegué a tiempo Para despedirme de ti Cuando fui a verte ya estabas a punto de partir Espérame en el cielo Como cantaba Machín Que allí nos encontraremos Cuando me toque ir a mí Hoy te escribo para preguntarte Qué tal te va por allí Seguro que donde estás Te encuentras mejor que aquí Y en estos momentos Y allá donde estés Oye bien lo que te digo Que jamás te olvidaré Que tu recuerdo Permanecerá imborrable En mi corazón y mi alma Porque tu sangre es mi sangre Y que te vaya bien Y que te vaya bien Y que te vaya bien Seguimos conociendo un poquito más a Dando Santos ¿Sabéis? A todo esto Él es profesor Digo, yo soy profesor de francés De secundaria De francés Ahora me explico Porque uno de los cortes Verá tuyo con mi francés El número 8 es Je pense à toi O algo así Je pense à toi El título es francés Es mucho mejor que yo Y un profesor de francés Acaba sacando discos Cantando un tema de los Ramasotti Componiendo un montonazo de canciones A todo esto ¿Cuántas canciones tienes tú En tu bolsa de auto? Unas cuantas Unas cuantas No te sé decir el número Porque llevo desde Los 14 o 15 años componiendo Más fácil todavía te lo pongo La última canción Se te vino a la cabeza Por... La última que he compuesto Fue... Ah, ya Mira, te lo digo Fue un... Para un coro rociero De Villa del Río De Córdoba Que un primo hermano mío Está en este coro rociero Y este año cumple 20 años Y entonces le compuse Una cancioncilla Hasta para coro rociero No, si le digo yo que este hombre A todo A todo lo que se le presente Dios mío Y en directo Hombre, aquí has demostrado Que tienes una sensibilidad en directo De verdad Para aplaudirte ¿Cómo es un concierto Que nos cuentes a nosotros? Por eso le vamos a dar El tirón de oreja Que solemos de aquí Hombre, la época es mala Porque están Alcaldes que entran Alcaldes que salen Alcaldes que se quedarán Sí, sí Pues a los que se queden A los que entren Por favor Tened en cuenta Nando Santos Que es... Es que es un casiopán este hombre Es un casiopán Y nos tiene que contar Muchas historias Muchas más de las que ya conocemos Esta tarde Señores concejales de fiestas Señores alcaldes Nando Santos ¿Y dónde lo buscamos? En Facebook Se encuentra corriendo Nando Santos en Facebook Y lo tiene ¿Algún sitio más Donde te encontremos? Por la web Me puede encontrar por todos lados Porque yo aprovecho El MySpace El Twentive El Twitter Facebook O la web de la discográfica Se llama Filnoi.com Si me queréis encontrar Seguro Es fácil No, no Si el que la quiera encontrar Vamos Lo encuentra seguro Pues yo Como ya hemos hablado Tanto de la versión Completamente enamorado Antes hemos escuchado De ti me enamoré Hemos escuchado El tercer single Que te vaya bien Que es precioso Vamos a despedirnos Con ese homenaje Tan bueno que le has hecho A Eros Ramazotti Yo de verdad Te doy las gracias Por pasar por fin Por aquí Dando Ya eso lo prometido Deuda Mucha suerte Un placer de verdad Haber estado aquí Con vosotros Yo estoy deseando Que saques el segundo Y que me cuentes Mucha más historia Los orígenes De las canciones De los discos Porque es increíble Lo que vives tú A ver si En eso estamos Ya los temitas Están prácticamente ahí Perfilados Y ojalá Venga prontito Y os lo cuente Cruzamos los dedos Para que sea prontito Muchas gracias Nando A vosotros Lo dicho Nos quedamos con el tema Completamente enamorados Hasta pronto Colgados Enamorados Aquí estamos Como dos perros Sin dueño Esta noche Imposible Tener sueño Seguro Pegados 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 En plena calle Parecemos Cómodos Recién Casados Cuando todos Los amigos Se han largado Cansados Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo borbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Yo no sé de qué Entre la sombra de los árboles Nos desvestimos Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien En cumbre y metrado Echamos enamorados Matados De tanta risa Con la luna Resbalando Por la espalda Tú te pones Mi camisa Yo tu farda Feliz Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo borbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Yo no sé de qué Entre la sombra de los árboles Nos desnudamos Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Colgados Enamorados Enamorados Aquí estamos Como dos perros Sin dueño Esta noche Es imposible Tener sueño Seguro 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 Completamente enamorados Seguro 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 Gracias por ver el video.